¡Ajuela! ¡Ven a ser mis hijos de Alcanao! ¡Ven a Madrid, que es el pueblo más grande de la provincia de Segovia! ¡Pole la gracia americana y perifatética! ¡Good morning y welcome to Segovia! ¡Y seguimos para el soporte! ¡Ajuela! ¡Y seguimos para el soporte! ¡Es el pueblo más grande de la provincia de Segovia! Gracias por ver el video.